Enfinamiento 22 Tengo la costumbre De besarte cuando me miras Y ahora me confongo En soñarte y no te olvido Ya en las flores mimo Y en lo absurdo casi esquivo Y el tiempo se para Y justo yo aprendo a vivir conmigo Ya no puedo más Ya no puedo más Yo te busco a los balcones Y no te puedo besar Ya no puedo más Ya no puedo más Que yo quiero cantarte, reírte, mirarte, sacarte a bailar Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero cantarte mis flores Que la primavera no desaparece La primavera no desaparece Ya no puedo más Frente a frente Cuídame otra vez Ya no puedo más Ya no puedo más